Reza, eh, soltá. ¡Uuuuh! ¡Santo Dios! No, no, eso fue terrible. Te juro que fue hasta la punta de mi pie. Ahora, hace un buen trabajo. Si no, tu hijo te va. Te va más acá, más arriba. Hace un buen trabajo, así que... Si el video se lo puedo aprovechar bien. Pero, ¿y la crogancia? Vamos a tener que agregarle efectos de sonido. ¡Oh! No sonó, pero se sintió. Sí. Sí que sonó. Bueno, levanta la cabeza, por favor. Baja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila. Pero tranquila. Bueno. Relajate, toma aire. Reza, eh, soltá. ¡Uuuuh! ¡No! ¡Santo Dios! No, no, eso fue terrible. Te juro que fue hasta la punta de mi pie. No, yo... ¡Uy, señor! De verdad, es una de las pasiones que más han sonado. No, no, no pensé que era... Como una electricidad hasta la punta anterior, te digo, del dedo gordo, del pie. Fue tremendo. Te envidio. Es una son de envidia, te envidio. ¿Qué más quisiera yo sentir eso? Todo, todo. Me sonó todo. ¡Qué hermoso! Felicidades. Mano derecha en oreja derecha. Acá te recomiendo que hagas este... Con permiso. Tomá aire. Tomá aire. Y soltá. Flojo el hombro, ¿eh? Flojito. ¡Ey, Luis, ey! ¡Uuh! Te vas de mi consultor. De acá. Ahora, mano derecha en el esternón. ¿Cuál es el esternón? Acá. Ah. Con este brazo rodeame el cuero. Mi cuero. Mi cuero. Así. Tomá aire. Y soltá. Lojita relajada. ¡Eso! Mano izquierda en oreja izquierda. Tomá aire. Y soltá. Parece que todos salieron con las toallas exorciadas. Eso todo. Se relajó todo. Dale la mano. Siéntese. No, eso de la toalla fue... No, todo lo sentí. Espectacular. No sé si en el micrófono no se captó porque a veces no se capta, pero fue increíble. No, no, no. Todo el cuerpo completo sentí. Fue fenomenal. Es increíble. Se relajada un ratito. Medio horita. Bien. Este paso para acá. Este. Por acá. Y... Le hice un poquito la peli y traer un poquito más para acá. Toma aire y solta. ¿Qué fue eso? Vamos a parar al otro lado. ¿Qué es eso? Ajustamos todo su cuerpo. Toma aire y solta. Lo quita. Bueno, obstáquia. Boca arriba. Lo quita. Lo quita. Lo quita. Lo quita. ¿Pero qué ha pasado? Por favor. Acostate boca abajo. Separar las piernas. Más separadas. Más separadas. Ahora levantar las extendidas. Para el Superman. Eso. Fuerza arriba. No las bajes. Bien arriba. Fuerza. Arriba. No. Necesito. Seguirla. ¿Por qué? ¿Cómo se continúa después de esto? ¿Tanto iba a sazonar? Pará un poco. Delejar los brazos. Arriba. 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 Gracias. ¡Muy mi niña! ¡Puede levantarse y sentir su cuerpo! Ahora empecé a firmar y se cayó. Es un desastre, eso es una mala paciencia. ¿Qué pasó? ¿Qué se sintió? Me iba a rodar la cabeza. ¡Qué exagerada! Hazte un poquito más para abajo. No duele, Lula. Un poquito más. ¿Qué se viene ahora? Lo que quieras, porque a mí me encanta. ¡Qué loca que estás! ¡Loca! Si no nos entrega, escúchame estas cosas, que son las maravillas de la vida. ¿A qué? Las crogancias de la vida. Totalmente. Levanta la cabeza. Bajá. Un poco más. Plenazo, plenazo. Toma aire. Y soltá. ¡Uy, para! No. No, mami, no mueras. Falta vida, falta vida. ¿Para qué me suena el coxis? ¿El qué? ¿El coxis? ¿El coxis? ¿El coxis? ¿El coxis? ¿El coxis? ¿Qué? Ya está. No, no está. No te entiendo. Ay, pobrea. Así que ya está. ¿Estás aquí? Estoy bárbara. No, no, no. No, no. No, no.